Porque además al transmitir no tenía por qué no hacerlo, no tengo nada que esconder. Lo dije al aire. Y entonces transmití lo que el alcalde estaba señalando. Y lo transmití sin cortes, precisamente para dejar constancia de las palabras del alcalde al aire. El alcalde dice que a mí me mueve, me acusa de ser un fariseo. No entiendo las palabras del alcalde. De ser un fariseo y dice que soy un delincuente verbal. Ahí empieza el problema. Y dice que me mueve, todo lo que estoy haciendo, por un puñado de dinero que busco sacarle a él. Ahí pues ya me está levantando falso. Sí, está haciendo una acusación directa. Me está haciendo una acusación bastante, bastante directa. Y dice que lamenta profundamente no poderme meter a la cárcel. Entonces, con un bien, pues... ¿Sabes? Yo pensé que tenía ahí cualquier acusación directa, ¿no? Estando hablando de un fariseo. Efectivamente. Y ya con las formas de conducirse de él, pues tengo miedo de que de pronto un agente de tránsito, un agente de la policía, no vayan a meter a la cárcel. Claro, ¿no? Sí, buscando cualquier pretexto.